¡Suscríbete al canal! ¡Al campeón le ganaron! Sí, sí, por eso, por eso mismo. ¿Cómo lo viste al equipo en general? Muy bien, los primeros goles jugaba el A, pero después los tuvimos cortitos a los rosarinos. Muy bien, a disfrutar de la noche. Claro, muchas gracias. Gracias. Bueno, por supuesto la gente que está por demás contenta, por demás feliz. Vamos a seguir con los hinchas acá del Matador. Un segundito, vení, vení. ¿Cómo lo vieron hoy? De 10, de 10. Muy bien, jugó bien, talleres y bueno. Tengo que haber hecho 2, 3 goles más. Sí, pareció que el segundo tiempo fue todo de talleres. Sí, 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 porque ellos buscaron el empate y bueno, estaban desarmados atrás. Deben que haber hecho un par de goles. ¿Qué fue lo que más te gustó del equipo? Y la actitud, digamos, se nota el cambio del primer partido contra Gimnasia. No tuvimos suerte, pero ahora se nota un cambio de actitud. El partido pasó contra Huracán, nadie se nota el primer tiempo, la diferencia que tuvimos. Genial. Bueno, acá se pueden ver, mira. Así que suscríbanse al canal del Minuto de Gol. Gracias, amigo. Muy bien, Minuto del Hinchas desde el Mario Alberto Kempes, con un gran triunfo de talleres sobre Rosario Central, que en el primer tiempo fue bastante parejo el partido. Estaba ahí, estaba el matador. Estaba el matador expectante, pero llegó un momento en el cual se abrió el partido y en el segundo tiempo, como dijimos, fue todo de la T, fue todo de la Albiazul. Vamos a continuar acá con los muchachos. Un segundito, maestro. Sí. ¿Qué le parece hoy? Un espectáculo, papá. Un espectáculo. Muy bien. Háganse la gloria, que se haganse la gloria, que se van a comer tres, la gloria. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos mejor que nunca, estamos mejor que nunca, para todos los porteños y para todo eso que hablan de talleres, este año viene de nuestro, este año. Vamos con todo, talleres, una fe bárbara. ¿Qué opinas que Instituto sea la localidad y juega en el Kempes? Lo vamos a hacer bosta, lo vamos a hacer bosta. Instituto, a todo el que venga, talleres, tiene partido para cualquiera, talleres. Es así, para cualquiera tiene talleres. Vamos, talleres, loco, vamos. Para tetera, talleres es lo mejor. Hoy ha jugado muy bien, así que me gustó muy mucho, talleres. Para esperar a Instituto, con este nivel de hoy, le vamos a ganar dos a cero, mínimo. Dos a cero. ¿Le conviene a talleres jugar en el Kempes con Instituto? Y podría ser, porque ya es localidad tremenda, hace varios, muchos años, así que le conviene a talleres. Pero bueno, ellos quieren plata, pero bueno, no hay otra. ¿Y van a venir? Y vamos a venir, y vamos a ganar. Bueno, amigos, acá se pueden ver, suscríbanse al canal, Minuto de Gol. Bueno, muchas gracias. Vamos a esperar que nos pase. ¿Cómo? Vamos a esperar que nos pase, porque siempre nos estamos esperando lo que nos está pasando y no. Ahí se puede ver. Sí, sí. Dale. Siempre nos esperamos. Seguro, seguro. Amigo. ¿Cómo anda? Bien, vos? Bueno, contento. Acá vamos a ganar el campeón. Y bueno, nosotros somos así. Me gustó que sabe que encontramos el equipo. Me parece que lo encontró. Ay, que sostiene, viene el suplente, se aplaude. Fiesta, carnaval. Vamos, amigo. Acá te puedes ver. Bueno, obviamente que la gente, por demás, contenta, feliz. Obviamente que ayer estuvo un primer tiempo, pero con una efectividad increíble. En un momento veíamos los tiros efectivos al arco. Eran cinco y tres habían convertido. O sea que tuvo una efectividad muy distinta, por ejemplo, al partido con gimnasia de la primera fecha aquí en el Kempes. Y por eso justificó con creces el resultado de esta noche en el mal Alberto Kempes. Amigo. Vení. Un segundito. ¿Cómo lo viste hoy? No, un partidazo. Hace mucho de Talleres no jugaba así. Y la verdad, una alegría para todos. Porque veníamos mal en el torneo pasado. Aparte de un rival difícil de que venía a clasificar libertadores. Después de tanto, gracias a Dios, del último 2 a 0 en la cancha de ellos. Hermoso. Su goza muy bien. Otra vez. Muy gracias, amigo. Tomá. Acá te puedes ver. Gracias. Otra vez. ¿Talleres o no? ¿Partido? ¿Eso qué dije el otro vez? Muy bien. Paciencia. Había que tener paciencia. Los jugadores acá lo están demostrando. Segundo partido, vamos ganando. Bien. Todo bien. Así que con fe. Y le damos para adelante con Talleres. ¿Qué mejoría encontraste con respecto, por ejemplo, a ese amistoso que hablaste contra Boca? Mucha mejoría. Vos viste en el adelante. En el cancha para adelante. Sí, obviamente. Mucha, mucha mejoría. Así que, bueno. Gracias a Dios está todo bien. Y es como yo le tengo fe. Un buen equipo hemos armado. Muy bien. Muchas gracias de vuelta. Acá te puedes ver. Mirá. Gracias. Tomá. Muy bien. Siguen apareciendo los hinchas de la T. El próximo lunes 12 va a jugar nuevamente aquí en el Mario Alberto Kempes contra Instituto. La fecha número 4 de esta Copa de la Liga que tiene 6 puntos. Talleres en la tabla. Producto de 2 victorias y una derrota frente a Gimnasia. Vamos a seguir con los testimonios de los hinchas. Amigo, ¿qué pareció? Feliz, feliz por la victoria. Tremendo. Podría haber sido mucho más todavía. Sí, ¿no? Nos quedamos cortos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Amigo, vení. ¿Cómo es tu nombre? Nacho. Nacho. Sí. ¿Qué te pareció? Perfecta la goleada. Igual yo esperaba un 5 a 1, pero reconforme. En el segundo tiempo lo tuvieron para más goles, ¿o no? Tuvimos para muchos más goles, pero bueno, me parece perfecta el 4 a 1. Bueno, Tomás, ¿a qué te puedes ver? ¿Tu nombre? Tomás. Tomás. ¿El tuyo? Gregorio. Gregorio. Felipe. Felipe. ¿Cómo lo vieron a Talleres hoy? Perfecto. Perfecto, ¿no? El jugador es re bien. ¿Sí? ¿Quién es el que más te gusta de los jugadores que tiene Talleres? Sosa. Sosa, ¿no? Y Herrera. Hizo un golazo hoy. No. ¿No? Herrera. ¿Y el tuyo? Sosa. Bueno, muy bien. Tomás, acá te podés ver. Gracias. Tomás. Bueno, amigo. Muchas gracias. Muy bien. Todos felices, contentos. Acá viene un testimonio que me interesa. Ya lo vamos a tomar al señor, que hoy debe estar muy contento con el rendimiento del AT. Seguime con la cámara, seguime. Ahí vamos a tomarlo a él. Maestro, ¿qué le pareció hoy el partido? ¿Qué me pareció hoy? Que este es el taller que tendría que ser normalmente. ¿Qué me interesa, viejo? ¿Qué me interesa? Son mis compañeros de fila. No, me gustó. No me gustó mucho el cambio, viste. Yo lo hubiera puesto a Portilla, porque me parece que por ahí perríamos avances sobre la línea que podía haber dado Portilla. Pero de todas maneras, cuando se gana, los efectos no se ven. Así que creo que ganó merecidamente. Creo que un gol más era lo más justo. Pero hoy fue taller. Hoy fue taller. El que venimos a ver, siempre. El que trae a esta gente siempre, hoy fue taller. De mitad de cancha para adelante, ¿cómo lo ve el equipo? ¿Con Bota, con Girotti, con Sosa? Y Girotti, el 9 de área. Por más que no haga goles, preocupa a los defensores. Vos tenés uno ahí que siempre tenés que estar muy atento. Y en general, como te digo, lo único que hubiese, me hubiese el cambio, no lo hubiese puesto a Suárez o Likero, que ni bien, no jugó mal, pero creía que tenía mejor salida que un Portilla. Eso es lo único que puedo criticar, entre paréntesis. Pero, muy bien, muy bien. Pero parece que Portillo le cambiaron la posición definitivamente, va a jugar de doble 5. Algo de eso, yo creo que, pero anda bien. Anda bien. Anda bien. Hoy me pareció que no faltaba Villagre. Hoy me pareció que no faltaba Villagre. ¿Le gusta el doble 5? Sí, me gusta. Sí, me encanta. La doble 5. Sí, exactamente. Es lo que tenemos y me parece que es lo mejor. Pensé que le iba a sacar uno de ellos por el tema de la amarilla. Y el referido, vos sabés cómo son, ¿no? Muy atento a que ahora tienen la amarilla. Pero bueno, el partido se ganó, lo importante, lo ganamos muy bien. Y se tenían que haber ido con 5 los muchachos, por lo menos. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias, igualmente. Bueno, amigo, ¿cómo lo viste? Hola, amigo. Un partidazo, loco. Un partidazo. Medio campo espectacular. Bien la defensa y la delantera bien también. Gracias a Dios hemos armado un buen planter. Tenemos para pelear el campeonato. ¿Te gusta cómo formó el equipo de mitad de cancha para adelante? ¿Con Girotti, con Bustos, con Bota, con Sosa? Sí, un espectáculo. Y falta Bou, jugar a medio tiempo con Girotti. Estamos hablando de mucha categoría y de mucha experiencia. Un equipazo, taller, un equipazo. Gracias a Fazi, tanto que lo critican y todo. Yo también lo he criticado a veces, pero esta vez un equipazo. Este año se lo tiene que dar. ¿Se le va a dar? ¿Este año? Se le va a dar. Seguro que se lo va a dar. Muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Acá te podés ver? No, por nada. Y bueno, buen fin de semana. Tomá. Ahí la familia. Chau, amigo. Chau. Que ande muy bien. Maestro. ¿Todo bien? ¿Estoy bonito? Muy bien. No, tranquilo. Felicitaciones. Gracias. Estamos chochos. La verdad estamos felices. Al fin. Al fin, ¿no? Al fin. Pero partidazo. En términos generales, sí. Para mí, al principio costó un poco, pero creo que todavía hay un par de detalles que pulir. Pero partido tras partido va a ir cambiando. Yo creo que con los refuerzos, cuando ya estén todos listos, creo que va a ser todo ayer. Pero se nota, del primer partido este, que todo va mejorando, así que creo que vamos por el camino. Bien. ¿Qué crees que tiene que pulir el equipo todavía? En términos de defensa, por ahí salen medios dormidos, en precisión. Si bien encontramos los goles en primer tiempo, pero fueron como jugadas preparadas. Bien. En ellos, es más, creo que los primeros 20 minutos nos tenían contra el arco, hasta que reaccionó a Talleres y bueno, ahí lo pudimos remontar. Pero yo creo que básicamente eso. Bien. ¿Se le dará este año a Talleres el título que tanto se hace desear? Vamos por el camino. Como siempre digo yo, no me gusta decir sí, vamos a salir y nada, pero yo creo que este es el camino. Del primer partido hasta ahora mejoró un 200%, pero muy mucho. Y yo creo que vamos, por lo menos va a intentarlo. Esa es la intención, por lo menos. ¿Querés promocionar algo? ¿Querés vender algo en la cámara? Bueno, yo hago reacciones de Talleres cada vez que está visitante. Este año, gracias a Dios, está confirmado, voy a viajar a Copa Libertadores, Copa Argentina. Y bueno, vamos a ver la finalísima, si se da también para viajar, que todavía no está confirmado. Así que, si me quieren seguir, equi, equi, friend, equi, equi, todas las redes, Instagram, Twitch, en cualquier lado. Perfecto, amigo. Bueno, muchas gracias por tu participación y éxitos. Dale, papá. Muchas gracias. Maestro, mire, un ucachense con otro ucachense. ¿Cómo andas, Leo? ¿Todo bien? ¿Cómo andas? Todo bien, todo en orden. 250 kilómetros, qué alegría, loco, qué alegría. Qué casualidad, ¿no? Veníte a encontrar acá. Sí, casualidad siempre. Pero vengo siempre, nada más que nunca te crucé. Sí, sí, es verdad. Siempre viene la primera vez. Sí, sí, mira, allá está el Tufo y el Beto, mirá. No, la banda, mirá. Vení, vení. Vení, Tufo, vení. Vamos a cerrar con un ucachense, a ver. ¿Cómo lo vieron el equipo? Bien, bien. No terminó bien el primer tiempo por ese gol de penal. El miedo mío era que arranqué medio dormido el segundo, pero bien, hubo contundencia. Fíjate, hubo que con el pasaganar, ayer estaba jugando mejor central. Pero bueno, los goles hay que hacerlo y, por haber, de nueve puntos sacó seis. Hubiera sido lindo hacer un gol más. Las posibilidades de que después, viste, para él se define por la cantidad de goles a favor. ¿A quién no quiere venir? Porque se escapó el jefe de ucachense, mirá. Bueno, Andrés. Bueno, felicito. Tomáme la bandera, mirá. Tomáme la bandera ahí. Nos vamos a ir despidiendo con ellos. Ganó Talleres 4-1 frente a Rosario Central. No olviden suscribirse, darle me gusta y comentar este video. Minuto del hincha desde el Mario Alberto Kempes con el gran triunfo de Talleres sobre Central. Nos vemos.